El Gobierno Municipal de Uruapan, Michoacán, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, inició con la entrega de paquetes alimentarios del Sistema Integral de Alimentación para Adultos Mayores en Michoacán, Si Alimenta. Lo anterior fue dado a conocer por la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, Gemma del Río Ambriz, quien además comentó que el programa Si Alimenta consiste en la entrega de apoyos alimentarios para los adultos mayores que hayan cumplido los 65 años de edad, los cuales se encuentran en condiciones de pobreza extrema o moderada. Detalló que el programa Si Alimenta se focaliza en los adultos mayores de 65 años con inseguridad severa en acceso a la alimentación y que viven en comunidades de muy alto grado de marginación, dotándoles de un apoyo alimentario con mayor valor económico y nutricional. Agregó que el Sistema DIF Municipal y la actual administración seguirán trabajando para beneficiar a este sector de la sociedad, el cual es uno de los más desprotegidos. Asimismo, recalcó que el presidente municipal ha puesto un gran interés para fortalecer la seguridad de los adultos mayores. El apoyo alimentario consta de 15 productos básicos que son aceite vegetal comestible, arroz, atún, azúcar, trigo, fécula de maíz, frijol, harina de arroz, leche en polvo, lenteja, fruta deshidratada, pasta integral, sal, sardina, avena en hojuelas y suplemento alimenticio.